Diputado de Nuevas Ideas se ve envuelto en tremendo escándalo en nuestro país y pues estamos hablando nada más y nada menos de Carlos Hermann Bruch, diputado de Nuevas Ideas, quien prácticamente pues ha desatado la furia y la indignación del pueblo salvadoreño con una supuesta publicación que él realizó por el Día de la Mujer, donde hacía mención a ti, mujer salvadoreña trabajadora, dulce, tenaz, luchadora, todo un ejemplo digno de admiración con el hashtag Día Internacional de la Mujer, donde la persona que sale acá junto a él no es una mujer, ¿qué? No, no es una mujer, esto pues prácticamente es un hombre, que su nombre real es Vladimir Rosales, pero que es conocido por Brenda Rosales, es decir, es un hombre, voy a decirlo así, un hombre transexual. Pero bien, ¿qué es lo que ha pasado? Miren, vamos a empezar con todo el bochinche que se le ha armado al diputado, que le ha llovido hasta decir ya no. Pero vea, todo empezó con la publicación, con esta publicación, y donde todos empezaron a desahogarse y decir, indignante, hoy el diputado de la bancada Cian, no a los políticos, o sea, Carlos Bruch, felicitó a un hombre por ser el Día Internacional de la Mujer. Él es Vladimir Rosales, con quien, con el apoyo de la diputada Sueci Cachejas, pudo cambiarse el nombre a uno de mujer. Hoy es Brenda Rosales, sin que existiera una ley que permitiera ese proceso. El mes pasado terminó el año que le dio la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa para legislar sobre dicho tema. ¿Lo hicieron? Actualmente, el señor Vladimir trabaja en el Ministerio de Cultura. La ideología de género está siendo promovida descaradamente por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. ¿Qué más sigue? Y pues vean acá, estábamos viendo los tuits de la gente que debería, bueno, que le causó indignación ver esta supuesta publicación que hizo el diputado, donde dice en tremenda realidad la de este diputado. Vaya perversidad en felicitar a alguien que biológicamente nació hombre. Aplauso, señor. Y pues vean, y cosas así, dice. Muchas gracias, diputado, pero este disfraz no es mujer, es hombre. Se llama Vladimir y no entiendo por qué insisten en ir metiendo estas aberraciones poco a poco en nuestra sociedad conservadora. Espero no me bloquee por hacer valer mi derecho de expresarme. Y así, al diputado le llovió sobremojado con esa supuesta publicación, donde se leían más comentarios que dice. Entiendo que las mujeres no tenemos próstata, tampoco somos un disfraz que un hombre se puede poner y quitar a su antojo. Haciendo alusión a esto, donde supuestamente pues era un video. Y justo en este segundo 34 descubrieron esta tremenda equivocación, tremendo error o tremenda metida de pata del diputado. Donde pues agregaba la foto de Vladimir conocido por Brenda. Y de igual manera, pues vamos a verificar el perfil del diputado. Y se puede ver que aquí no hay absolutamente nada. Esa publicación en el perfil del diputado no existe. ¿Será real? ¿Será un montaje? ¿Será que el diputado no me dio las consecuencias? Y cuando sintió el furor del pueblo salvadoreño, pues solamente decidió borrarlo. No quiso dar la cara. No quiso enfrentar su irresponsabilidad. La responsabilidad huyó del problema. ¿Qué cree usted que estará pasando? Pues bien, nosotros nos fuimos también al perfil de Brenda Rosales. Quien es en realidad Vladimir Rosales. Y pues curiosamente, acá en el perfil de esta persona sí está la publicación también. Donde personalmente dice, gracias diputado por tan lindo detalle. Así me cuesta el doble. Seguiré. Haciendo alusión a la supuesta publicación del diputado Carlos Bruch por el Día Internacional de la Mujer. También lo que es curioso es que acá ella ponía, por el reconocimiento a las luchas y formar parte de las mismas como aliados. Y acá dice que el tuit fue eliminado por su autor. ¿Será el tuit que anda aquí en las redes sociales que se hizo viral y que el diputado habrá borrado? ¿O será el montaje, vamos a decirlo así, que se armó contra el diputado? Porque miren, aquí hay de todo. Hay personas que dicen de que, o sea, hay personas que lo están linchando literalmente. Y yo estoy de acuerdo si en realidad este diputado hizo tan aberrante publicación donde prácticamente está elogiando o está celebrando el transexualismo de un hombre que se auto percibe mujer y promueve la ideología de género por todos lados con su cargo de funcionario en el gobierno. No, pues hasta yo déjeme decirle que me voy en contra y este diputado para bien el 2024 no va. Y si la diputada Suez y Callejas que está o que está haciendo un excelente trabajo, pero si también está con estas tonteras, pues lastimosamente tampoco mi apoyo no le va. Pero miren, el detalle es que acá le ha llovido de todos, de los que lo están linchando, si en realidad lo hizo y no tuvo el valor de afrontar o afrontar su error. Y hay otros que están diciendo o defendiéndolo a capa y espada y metiéndose las manos al fuego por él donde dice Este tuit no está en la cuenta del diputado, no a los políticos, o sea, Carlos Bruch. Solo buscan atacarlo un pequeño grupito llamado criterio propio, caballos de Troya, montaje o este otro que también dice Ahorita se lo muestro. Esta publicación es totalmente falsa, solo buscan atacar al diputado, pero no existe en su perfil este tuit. Vea, ¿Quién gusta? ¿Quiénes tendrán la razón? ¿Los que lo están defendiendo a capa y espada o los que se están pronunciando en contra de tan aberrante publicación? Pues vean ustedes que hasta el diputado Romeo Auerbach salió con un tuit que dice Buenas noches a todos, menos a los que apoyan la ideología de género. Y acá pues todo mundo olvide este despertó la algarabía y vea. Aquí empezaron a mencionar al diputado. Usted tendrá los votos del pueblo. Otros buscarán el de los familiares de los mareros y otros los votos de la comunidad pues acá. Dejan la foto del y vea. Aquí salí a renombrar bastante el nombre del diputado Carlos Bruch. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Será que esto sí será real o no? Pero yo con el tuit que sí me quedó en caso pues de verdad el diputado metió la pata que debería es este que dice Debería pedir perdón diputado, perdón a las mujeres salvadoreñas. Es completamente insultante su mensaje, pero sí deja ver claramente su agenda. Qué bueno que se les cae la máscara de conservador. Por cierto, un hombre disfrazado no es mujer. Lamentablemente me tiene bloqueada. Pues haciendo referencia a esto. ¿Qué le parece a usted? ¿Verdad? ¿Mito? ¿Metida de pata? ¿Apoya usted esta posición del diputado en caso pues él sí lo hiciera o no? ¿Qué piensa usted? Porque miren, yo la verdad de que siento de que como pueblo tenemos que estar observando y pendientes del trabajo que ellos están realizando. Porque de ahí, o sea, tenemos que estar con los ojos bien puestos para que todos los diputados sepan conducirse por el camino correcto. Para que no hagan cosas que parecen buenas y que su fin pues obviamente es torcido. Ya tuvimos bastante con los mismos de siempre. Así que tenemos que analizar y pensar en que todo les pasa factura a estos diputados. Y ellos también tienen que ponerse en esa postura. Porque vean así, también dejaron expuesto lo que se decía de la diputada Suecia Callejas. Permítame, se lo voy a mostrar acá para que usted pueda ver lo que esta persona estaba diciendo de su cambio de nombre. Y pues vea, se lo voy a dejar así. Así. Dice, la misma persona, Brenda Rosales, pero que en realidad se llama Vladimir Rosales. Públicamente agradezco la gestión a la diputada Suecia Callejas y a la ministra del Ministerio de Cultura, Mariem Pleites, por apelar por mi carnet de identificación acorde a mi identidad de género. Como primer paso a los temas de inclusión social, El Salvador avanza. Ahí vea usted la fotografía, donde antes era Vladimir Omar Rosales y pues ahora ya es conocido por Brenda Oriana Rosales. ¿Qué le parece a usted? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues esta es publicación directamente de ella en su página de tweet. Y esto lo hizo el 22 de junio del año pasado. Así dejaban también expuesta a la diputada Suecia Callejas, que había avalado el cambio de nombre. Cuando todavía, pues, que nosotros sepamos o que se haya hecho oficial, no hay una ley que avale esto. Pero, ¿qué le parece a usted esto? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será una trampa? ¿Un montaje? ¿Sí lo cometió? ¿Se arrepintió cuando sintió el furor del pueblo salvadoreño? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no se ha pronunciado el diputado? ¿Qué pasa? ¿A qué conclusión llega usted? Déjemelo en los comentarios y los veo en la próxima noticia.